Y esto va para los sonideros de México y el mundo entero Caballo Oguero Canto este merequetengue pa' bailar con las muchachas Con este ritmo caliente la gusta toda mi gente Canto este merequetengue pa' bailar con las muchachas Con este ritmo caliente la gusta toda mi gente La canto con alegría y le pongo mucha miente Todos los que se la bailan jamás nunca se arrepienten La canto con alegría y le pongo mucha miente Todos los que se la bailan jamás nunca se arrepienten Gozando toda la noche y bailando de corazón Aquí les traigo este ritmo al compas de mi acordeón Gozando toda la noche y bailando de corazón Aquí les traigo este ritmo al compas de mi acordeón La canto con mucho ritmo y al compas de los cipanes Les dejo el merequetengue pa' que aleje los males La canto con mucho ritmo y al compas de los cipanes Les dejo el merequetengue pa' que aleje los males Bailando y moviendo cadera Bailando y moviendo cintura Arrecha caliente así Bailando y moviendo cadera Bailando y moviendo cintura Arrecha caliente así Y así, así Bailando cachorro Hey, hey Bailando e moviendo cintura Bailando e moviendo cintura Bailando e moviendo cintura Somo A Busy Encuentro Cuentə Encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!